Va a ser córner para Nacional, Brian Ocampo, el hombre que va a mandar esa pelota al área, está Corujo, va a levantar Ocampo, viene el centro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, Vergesio! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Vergesio! A los 40 minutos, como decíamos cuando aparece Vergesio, no aparece nadie más en Nacional, el centro puesto por Ocampo, llegó el 9 solo, a cabecear esa pelota prácticamente que en el área chica, llega la apertura del score a los 40 minutos en el Gran Parque Central, San Vergesio, Nacional 1, Deportivo Maldonado 0. Jugada de pelota quieta, lo perdieron a Vergesio y lo dijimos hace unos minutos, cuando aparezca Vergesio, es el hombre que saca de los pelos a Nacional, apareció el 9, apareció el líder, apareció el goleador, gana el Tricolor 1 a 0 y es justicia. Y la tocó Vergesio con golpe de cabeza y abrió la llave del gol del equipo Tricolor. Era esa la jugada, tirarse la Vergesio, y ahí le dijimos, si llega el balón a Vergesio, cobra Deportivo y gana Nacional por 1 a 0 merecidamente, cuando en los últimos minutos se había quedado un tanto el equipo Tricolor. 69 minutos tenemos de partido, 24 del segundo tiempo, tiro libre para Deportivo Ramos, el que la va a poner en el área, viene el centro de Ramos, prácticamente que es frontal, fácil para que rechace Maxi Cantera, y ahora agarrate Catarina, se viene Nacional, se viene Fernández, atención el argentino, toca para Ocampo, la tiene Ocampo, va Fernández, y está en el área, ¡gol! ¡Gol! ¡De Nacional! Llegó Fernández, llegó el bailecito, llegó Leandro, prácticamente que en la semiluna le pone el pie para que esa pelota se meta en el ángulo izquierdo, defendido por Cardoso, por el segundo Nacional, Nacional 2, Deportivo Maldonado 0, Leandro Fernández, ¡el gol! ¡Golazo de Nacional! Y bueno, ahí la respuesta un poco a lo que nos preguntábamos recién, ¿no? Deportivo Maldonado abierto, tirado arriba en busca del empate, salió rápido Nacional y una gran definición de Fernández, que prácticamente liquida el partido. Contragolpe perfecto del equipo, tricolor, golazo de Leandro Fernández, liquida el partido, 2 a 0, favorito.